hola que tal amigos gamers del youtube soy gerinja aquí una vez más trayéndoles otro vídeo gameplay retro en esta ocasión traigo este juego que se llama days of tanda es un juego retro de nintendo 8 bits vamos a ver qué tal y no sé qué 1990 uf qué tan qué tan viejo es no sé por qué se mira un cerraria verde así vamos a ver el intro eso es todo aquí casi está a usar con el alma volumen volumen no le dan ganas de bailar vamos a ver a prestar to play Daytona Beach uy qué es eso qualifying here they go for the qualifying round cuántos laps son dice dice o no dice no dice supongo que tengo que apretarla pero solamente voy solo siempre topo ahí en la pared siempre topo en la pared esta vez no esta vez no esta vez no muero perfectamente solo estaba dando vueltas en círculo como si fuera como si fuera loco cuántos lapsos es el tiempo ya ya ah 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 3 3 qué dice ahí no logro a leer muy bien o ahora con con otros si son de hotes stars on the circuit will be set the standards for the new year con otra vez porque no lo alcance a leer todo bueno cuando vea el vídeo lo voy a leer vamos a ver qué tal qué lugar estoy 27 vamos a ver si podemos pasarle algunos la primera la cuantas lapso Uy, ya le pasé Ya le pasé Ah, no importa si topo en la pared ¿Estoy en el lugar 3? Sí Uy, yo casi me pasa ese tipo No me vas a pasar tú, hechicero Eh, ya estoy en el cuarto, ¿por qué estoy en el cuarto? Tengo que estar en... No me ha pasado ni uno Trrr, trrr, piz, 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 dice ahí Oh, ahí me tengo que ir cuando se le vaya acabando la gasolina o algo así, ¿no? Ok, constantemente le estoy pegando a esas llantas Las llantas de la derecha Cuando pego en la pared Por eso se miran Ah... Se miran a ese color rosado, ¿no? Estoy en quinto lugar, ¿cómo? Ya no me ha pasado, no he visto que me ha pasado algo Se están poniendo anaranjadas Ya luego rojas Oh, de ahí tengo que parar Vamos a ver si puedo parar ahí Ya se me acabó Se me acabó el gas Oh, las llantas ya están bien Bien dañadas Tenía que haberme parado Parado en ese lugar cuando Estaba bien, más o menos el carro Ahora creo que ya está Ya no corre bien Ahí está Ahí está Ahí está Lo estaba reparando y... Voy a ver Oh, yo lo tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé qué onda es aquí Pero bueno Yo creo que mejor dejemos ahí Antes de que me vea más noob de lo que soy Recuerden amigos Que si les gustan mis videos Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten y compartan Será hasta la próxima Bye bye